Una marcha sin policías es una marcha pacífica. Toda la experiencia de lucha del Instituto Politécnico Nacional ha demostrado la disciplina y la organización de los estudiantes politécnicos está a toda prueba. No vamos a caer en provocaciones. Esta movilización ustedes la pueden y exigimos que los medios de comunicación generen el testimonio. Es ordenada, organizada, pacífica. Nuestras demandas son justas. No están a debate, no están a discusión. Defendemos la ley orgánica hasta que el Congreso Politécnico decida cualquier otra forma de alterar la misma. Exigimos que los monitores del gobierno local y del gobierno federal hagan su trabajo, gestionen el que se puede entregar este documento por escrito que es el propósito de esta movilización. no tiene ningún otro más que expresar la inconformidad de la comunidad politécnica y exigir también por escrito una respuesta al presidente de la república. Compañeros, nos convocamos a un vuelo. ¡Una, dos, tres! ¡Huelo! ¡Huelo! ¡Vaya! ¡La cáncia es la chiporra! ¡La cáncia es la chiporra! ¡Vivo porra! ¡Vivo porra! ¡Vivo porra! ¡Politécnico! ¡Politécnico! ¡Guarda! ¡Gracias!